Cuba Información Hace unos días la Unión Europea anunciaba nuevas sanciones contra Venezuela que se suman a otras iniciativas de gobiernos latinoamericanos, del propio gobierno de Estados Unidos y de otros actores internacionales contra la revolución bolivariana. El gobierno español expulsaba también al embajador venezolano. Previamente había sido considerado persona non grata el embajador español en Caracas. Y el propio director actual de la CIA, de la Agencia de Inteligencia Norteamericana, Mike Pompeo, que recordemos es también un gran empresario del sector petrolero, es dueño de una empresa de fracking, anunciaba que la CIA está detrás de todos los informes que soportan las sanciones contra Venezuela. Bueno, frente a todo esto, ¿cómo reacciona el poder político constituyente venezolano? Pues, ante las sanciones, decía Diosdado Cabello en la Asamblea Nacional Constituyente, frente a las sanciones, en Venezuela, elecciones. Vamos a repasar la realidad política tan compleja de Venezuela. Buenas noches, Ivana. Buenas noches. Sí, desde luego, una de las cosas que plantea estas elecciones es justamente dar un poco la vuelta al discurso, ¿no? Que los grandes medios de comunicación y todo lo que reflejan todas las sanciones que se le vuelven a poner a Venezuela como Estado, pero también a personas concretas, es demostrar la apertura al diálogo una vez más, el dar la voz al pueblo en general. Y, bueno, estas elecciones, que además habían sido muy reclamadas por parte de la oposición, ahora no están de acuerdo con ellas, principalmente porque no tienen a quién presentar y porque se encuentran con una fragmentación interna muy grande. Y esto, desde luego, lo que va a generar es otra vez, bueno, eso es una de las cosas que ya estaban avisando, ¿no? Es decir, una especie de boicot que puede haber contra las elecciones en sí. Y, bueno, también de vapulear una y otra vez la propia mesa de diálogo que hay abierta entre la oposición y el propio Estado venezolano, que aún así sigue estando vigente y está dando pequeños frutos y pequeños avances que parece que se avanza un poco y se retrocede cada vez que se intenta, se destapan sobre todo todas estas tramas de injerencia, ¿no? Que, de hecho, ahora abiertamente la CIA lo ha reconocido, ¿no? Que ya se sabía desde antes que había una mano oculta que estaba ahí manejando todos esos hilos internos, ¿no? Pero aún así ahora es mucho más evidente y, bueno, esa es una de las maneras con las cuales Venezuela también ha tratado de demostrar cómo es que están gestionando ellos esa situación interna, ¿no? Sobre todo una situación interna que es un asedio económico, un asedio político, una obsesión constante por parte de Estados Unidos y de la Unión Europea de atacar a Venezuela y sobre todo de posicionarse contra uno de los actores que están en conflicto dentro de Venezuela, ellos se posicionan a favor de la oposición venezolana, pero desde luego lo que se está viendo es una oposición venezolana que no sabe cómo articularse internamente y esto también lo está viendo el propio pueblo venezolano y es algo que se prevé que en las urnas también se va a reflejar. Increíblemente, escuchaba el otro día, leía una noticia, una nota, que no era precisamente fuente del gobierno venezolano, decía que el 92% de la cocaína que se vende, que entra en Estados Unidos, que se consume en Estados Unidos, es colombiana y curiosamente la matriz mediática que se ha venido construyendo en los últimos años es que Venezuela es el narcoestado en el cual habría una cúpula cívico-militar que está enriquecida con el narcotráfico, etc. Esto es una matriz además que procede de la propia CIA, clarísimamente. Bueno, pues conversamos sobre la situación de Venezuela también con nuestro compañero amigo Gonzalo Fernández. Buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, la verdad yo creo que Venezuela está sufriendo una agresión desde el principio del 98, digamos que por tierra, mar y aire y a toda escala, local, nacional e internacional. Y según las coyunturas, o estas estrategias coinciden o de alguna manera, pues una sale salvando la otra. Estamos en este momento que tras la asamblea constituyente, hay un momento de lapsus, de problema interno dentro de la oposición y surgen de nuevo las lógicas internacionales a cubrir ese vacío, pues con sanciones y demás, digamos. Eso es una cuestión que estamos viendo y sobre todo que ante una propuesta de país que sobre todo, como tú bien has dicho, frente a otro tipo de agresiones lo que está ofreciendo son las elecciones más democráticas de todo el continente y al final una tras otra vez. Entonces nos enfrentamos ahora a este nuevo coyuntura que veremos cómo al final se resuelven y cuáles son los actores que participan en las elecciones, pero esperemos que si gana Maduro, si gana el chavismo, sería importante realmente plantear una propuesta realmente de profundización en la revolución socialista. Creo que es una cuestión importante. Es muy complicado muchas veces mantener el poder político cuando tienes enfrente a todo el poder económico, a todas las grandes empresas y máximo en un país rentista, como históricamente ha sido Venezuela, donde el control de importaciones, de divisas y demás marca un poco también la seña de identidad del país. Entonces, cómo devolver todo eso, cómo hacer público y común el comercio exterior, el control de divisas y fomentar un proyecto económico, profundizar en la apuesta de controles estratégicos de soberanía y demás, creo que es el reto que tiene por delante y desgraciadamente para sus enemigos son las elecciones quien lo va a decidir, como siempre ha sido así en Venezuela. Elecciones, por cierto, que venían reclamando la oposición desde hace tres, cuatro años, prácticamente desde la elección por la mínima, la victoria por la mínima de Nicolás Maduro y curiosamente ahora, cuando se adelantan las elecciones, porque se han adelantado unos meses, ahora ya no quieren. Lázaro. Sí, no, es la contradicción en la que están nadando estos opositores, que están subordinados y supeditados los grandes intereses del imperialismo norteamericano en la región, en Venezuela y por extensión en la región. Quiero señalar que, y para que se vea claramente cuál es la política imperial, donde no le interesa, no hay una preocupación real por derechos humanos ni por democracia, eso hay que descartarlo, hay que decirlo bien claro. La República Bolivariana de Venezuela es el país después de la triunfante Revolución Socialista Cubana el primero de enero de 1959, que más peso económico tiene la región. Más peso económico, más proyección y si vemos los países que se han ido sumando e integrando el ALBA, todos han sido objeto de las injerencias y las agresiones a los Estados Unidos. No ha sufrido otro país, ni México, ni Brasil, etc. O sea, los países que han tenido gobiernos, que han intentado cambiar un estado de cosas, gobiernos progresistas, pues han sufrido las injerencias, los ataques de los Estados Unidos. En el caso de Venezuela específicamente, vemos que es un país con las mayores reservas probadas del mundo de petróleo y de gas y de minerales, de una cantidad de minerales. Y desde luego es un miembro activo importantísimo del ALBA y de la construcción de la unidad latinoamericana y caribeña, de UNASUR, de la CELAC. Y, lógicamente, hay que ver también cómo se está moviendo la geopolítica en la región, donde actores importantes y que son, a su vez, rivales muy ser determinantes como es Rusia y China, están en la región y con muy buena relación. De modo que aquí lo que se está jugando es la geopolítica, pero, como siempre sucede, la derecha, incluso un sector de la derecha con carácter neofascista, hay que decirlo, es apátrida. Esta oligarquía, esta oposición es apátrida. Vemos la mesa de diálogo que tiene lugar la República Dominicana. Hay, bueno, una serie de puntos que se están discutiendo, pero no hay que confiar en lo que se acuerda y por parte de los representantes de la oposición, porque ellos están siguiendo el guión que dictan en Washington. El guión ya lo tienen marcados en Washington. Por eso llaman otra vez a la violencia, quieren desconocerse. O sea, están en una esquizofrenia producto de las derrotas y, sobre todo, las últimas conductas que han sufrido. Bien, una prueba es esto. Las elecciones han estado reclamando elecciones, elecciones anticipadas, pero ahora parece que los tiempos y los momentos no les conviene, ahora dicen que no. Pero ahí tienen el apoyo concertado, coordinado de Europa. Hay que decir que Europa siempre ha estado en estas esferas, en estos acontecimientos, con una actitud lacayuna hacia los Estados Unidos. O sea, lo que dice Estados Unidos, entonces Europa va atrás. Hay grandes intereses de las potencias imperialistas en derrotar el proyecto bolivariano-socialista en Venezuela por una cuestión de geopolítica y de negocio. Hay que decirlo. Bueno, Venezuela ha sufrido, sigue sufriendo un asedio político y económico brutal. El año 2017 ha sido un año realmente durísimo para el proceso bolivariano y para el pueblo venezolano que ha sufrido una guerra económica fundamental a la que se suma la caída de los ingresos petroleros que ha afectado indudablemente a los servicios públicos y a la propia economía del país. Sin embargo, curiosamente, lo que habían pensado desde la oposición y desde el propio gobierno de Estados Unidos, que iba a ser ya la puntilla para el gobierno de Nicolás Maduro y para el propio proceso bolivariano, no se ha producido. Y no se ha producido y parece como que se hubiera dado la vuelta a la tortilla. En agosto, ya se conforma el 31 de julio, se da el primer vuelco con la Asamblea Nacional Constituyente. Hay un proceso de elecciones al que se suma una importante mayoría del pueblo y después dos elecciones en las que el chavismo sale absolutamente reforzado y recuperando la hegemonía electoral. Y vemos después como la mesa de unidad democrática queda totalmente dividida. Yo veía unas imágenes que realmente producían risa ayer en una televisión de Miami como un presentador Jaime Bailey de tendencia de ultraderecha se enfrentaba a gritos e incluso expulsando a un entrevistado también de ultraderecha otro periodista neofascista venezolano, Rafael Poleo, y de alguna manera esto estaría representando o simbolizando lo que es ahora mismo la oposición venezolana. Sí, así es. Además, creo que habría como dos maneras de mirarlo. Por una parte, desde el punto de vista regional y lo que se juega en Venezuela tanto en estas elecciones pero también con las que han habido. Es decir, el seguir adelante con un proyecto como el bolivariano representa un ejemplo para toda la región y es un baluarte de los movimientos sociales a nivel de toda América Latina y es muy importante que no caiga. Y en eso es lo que la solidaridad ha de estar volcada a defenderla. Y sobre todo hacer frente a toda esa gran masa mediática que está del lado de la oposición y que hace todo lo posible por desvirtuar lo que acontece en Venezuela. Y por otro lado, la vertiente más nacional que va en la línea de profundizar el proceso revolucionario y que sobre todo lo que tendría que mirar es a perder esa dependencia de que de alguna manera en algunos sectores es lo que ha llevado a que ocurran ciertas problemáticas dentro de Venezuela. Por ejemplo, el tema del abastecimiento que es algo que el propio gobierno venezolano reconocía. Es decir, las dependencias de algunos productos o de tener la oposición en sus manos, la capacidad de desabastecer todo un supermercado, de acaparar en seres, etc. crea una conflictividad social que es el germen para que ellos desde una oposición muy poco reflexiva en cuanto a fundamentos teóricos y en cuanto a algo propositivo. Porque si nos ponemos a analizar fríamente, lo que vemos no es un proyecto propositivo de país, sino que lo que estamos viendo es justamente un esto no me gusta, lo voy a destruir, pero no hay ni siquiera una unidad dentro de la propia oposición. Y eso es lo que se ve, por ejemplo, en esa entrevista que tú señalabas. Es decir, se ven choques, se ven grandes estallidos de ira, pero no hay nada propositivo. Y en este tipo de cuestiones es en las que justamente Venezuela va a tener que bregar a partir de ahora. Es decir, en ese fango que propone la oposición venezolana es la que va a tener que construir país y profundizar en su proceso.